Restaurante El Gamonal, un lugar acogedor donde podrá disfrutar de nuestras especialidades. En Cordero Lechal, Chuletón de Buey, Cochinillo, Pescado Gasal, además de nuestra gran selección de vinos, con un servicio de calidad. Visite nuestro restaurante y salón de boda. Estamos en la carretera de Ronda Camino la Quinta, teléfono 952-789921, San Pedro de Alcántara. El restaurante El Gamonal y todo su equipo desea una feliz Navidad. ¡Gracias por ver el video!